Corte informativo Notimex Para 2018, 6 millones de adultos habrán obtenido su certificado de estudios de primaria y secundaria, lo que representa 60% de las certificaciones que ha otorgado el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en 35 años de existencia, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Un niño estadounidense de 6 años conmovió al mundo al escribir al presidente Barack Obama una carta en la que le pide ayudar a Omran Dakhnech, infante rescatado de los bombardeos en Siria y cuya imagen fue publicada por la prensa internacional. La deuda pública es sostenible y recuperará su trayectoria descendente como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo que permitirá que el buen nombre y crédito de México sigan como hasta hoy, con alto prestigio, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Mitcuribreña. Yahoo, una de las principales empresas prestadoras de servicios en Internet, confirmó que las cuentas de al menos 500 millones de usuarios fueron sustraídas de sus servidores en una de las mayores intrusiones cibernéticas. Luego de varios rumores, por fin este jueves se confirmó al argentino Ricardo Lavolpe como el nuevo entrenador del Club América. Para lo que resta de la temporada, que incluye la Liga MX, la Copa MX y el Mundial de Clubes. La oficina del médico forense en el condado de Farfield, Connecticut, confirmó que Taddeus Will Farrow, de 27 años, hijo de la actriz Mia Farrow, se suicidó el miércoles de un balazo en el torso. Con la entrega de los premios Antonio García Cubas 2016, con los que se reconoce a los mejores trabajos editoriales en los ámbitos de antropología y la historia, el secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, inauguró la vigésimo octava Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Notimex, comunicación global.